Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9, titulares. El Ayuntamiento de Medina del Campo formará a 20 jóvenes en un taller de desempleo destinado íntegramente para ellos, para la búsqueda de empleo, a cual le advierte de mantener las instalaciones de agua de las viviendas en condiciones ante la ola de frío que se presentará en Medina del Campo para los próximos días. En Deportes, al Ludic no le ha ido nada bien el fin de semana, ha perdido sus dos encuentros que disputaba en Barcelona y en Comarca, Tordesillas tendrá un taller de motocicletas gracias a las subvenciones de Leadercal. Como todos los días echamos un vistazo a la prensa para comprobar qué informaciones recogen hoy sobre Medina del Campo y su comarca. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha convocado un taller para la mejora de competencias personales para la búsqueda de empleo. El curso va dirigido a jóvenes preferiblemente en situación de desempleo y o en proceso de búsqueda de empleo. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 14 de diciembre en el Centro de Información Juvenil. El número de participantes es de 20 personas como máximo. La selección del alumnado será realizado por el personal formador en función del perfil del grupo. Se impartirá entre el 18 y el 21 de diciembre en horario de mañana de 10 a 2. El taller será totalmente práctico y para ello se realizarán técnicas grupales de selección de personal y también se pueden utilizar medios audiovisuales para la grabación de las sesiones. Aqualia recuerda algunos consejos básicos para proteger las instalaciones interiores de agua de los posibles efectos de las bajas temperaturas que se prevén en Medina del Campo para los próximos días. La empresa informa que las bajas temperaturas pueden causar incidencias principalmente en las viviendas aisladas o adosadas si los contadores de agua o las tuberías exteriores particulares no están suficientemente aisladas, especialmente si su fachada está orientada al norte. Si se tienen conducciones de agua o contadores a la intemperie o susceptibles de sufrir problemas de congelación deben estar protegidos con algún material aislante. Puede servir por ejemplo la fibra de vidrio. Además se debe comprobar que el cajetín o el armario donde se encuentra el contador esté en buen estado para evitar riesgos. En caso de congelación no forzar las llaves de paso. Si detecta que la tubería presenta signos de congelación debe aplicar aire caliente en la zona y protegerla con aislante. Si no va a hacer uso del agua durante un periodo prolongado, otra medida habitual de prevención consiste en cerrar la llave de paso y vaciar las tuberías particulares para que no quede agua en su interior. El Servicio de Desarrollo Local de Medina del Campo ha tenido una iniciativa cuanto menos curiosa. Conocer la opinión de los medinenses sobre el futuro de la vía de las ferias. Mediante unas papeletas que se distribuirán bien vía internet o bien en el patio de columnas del ayuntamiento, los medinenses pueden votar cuáles son los 30 proyectos que consideran más importantes para el futuro de Medina. Son 10 proyectos a resaltar en tres categorías, empleo, industria, comercio y turismo y habitabilidad y participación ciudadana. Y se pueden elegir entre una lista de 154 proyectos de diversa índole sobre la mancomunidad tierras de Medina, la residencia de la tercera edad, medio ambiente, el matadero, presupuestos, punto limpio, empleo, juventud, ferias y fiestas o señalización. Se trata de reformular el plan estratégico de desarrollo sostenible Medina 21 para los años 2013-2016. Mañana se inaugura el mercado ecológico de los jueves en las reales carnicerías de Medina del Campo. Se trata de un ciclo de catas dirigidas con carácter de continuidad que se celebrarán todos los jueves del año excepto en los meses de verano anteriores al primer domingo de mes, día de la celebración en el mismo recinto del mercado ecológico mensual. El encargado de abrir este mercado será un agricultor de Tudela de Duero que promociona los espárragos. Las catas, que contarán con la colaboración y participación de productores y empresas de la región, se desarrollarán a partir de las seis de la tarde y tendrán un precio de entrada de un euro que posteriormente será descontado de la compra del producto promocionado en cada uno de los jueves. Los tickets podrán ser adquiridos días antes en el propio mercado que tendrá un aforo para esta actividad de 60 personas. Pues mira, la idea de los jueves ecológicos es que el grupo llevamos una andadura ya de dos, tres años y estuvimos prestando nuestro servicio voluntariamente en la feria y vimos que funcionaba muy bien pero que faltaba información en Medina. Entonces nos reunimos y decidimos pues hacer una serie de charlas para que la gente conozca un poco qué es ecológico. Fin de semana nada bueno para los chicos del Ludic. El hockey jugaba fuera de casa en San Andreu, en Barcelona. Se jugaban la quinta y sexta jornada de la Liga Nacional de Hockey. El cansancio acumulado por los jugadores que estuvieron viajando toda la noche para disputar sus partidos pasaron factura. En el primer partido jugaban contra las Rozas y terminaron 6 a 2 y los árbitros también barrían para los madrileños. Por la tarde jugaban contra el anfitrión, contra el San Andreu. El encuentro terminó con 5 a 1 a favor de los barceloneses. El Ludic ha bajado hasta la sexta posición de la tabla, ahora parón durante todo el mes de diciembre. Este fin de semana hemos jugado dos partidos en San Andreu, Barcelona, donde los dos han sido con derrotas. El primer partido jugábamos a la 1 a la tarde con la Roza de Madrid, un partido que a priori los dos queríamos ganar, los dos equipos. No pudo ser. Tuvimos unos errores en defensa atrás que nos metieron tres goles en dos minutos y ya lo pasamos mal a la segunda parte. Lo que se refiere al de por la tarde, jugamos con el San Andreu, un partido que a priori era mucho más difícil que el de por la mañana, pero bueno, teníamos el día mal y también jugamos bastante mal. Los chicos estaban ya bastante cansados del viaje que habíamos hecho de estar toda la noche viajando. No pudo ser y perdimos el partido también de 5 a 2. Nada más. Ahora hay que descansar. Tenemos un parón todos los meses de diciembre por equipos que están inversos en la Copa de Europa y ya hasta enero empezamos otra vez la competición. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El grupo de acción local Zona Centro de Valladolid, Leadercal, en su junta directiva celebrada el pasado día 19 del mes de noviembre, aprobó las subvenciones a otorgar a los cinco nuevos proyectos que se van a desarrollar en la zona de Valladolid. Entre ellos se encuentra la creación de un taller de motocicletas en Tordesillas. Cuenta con un presupuesto superior a los 57.000 euros masiva y percibirá una subvención del 32%. El presidente del grupo de acción local Zona Centro de Valladolid y alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, valora en gran medida las iniciativas tomadas por estos promotores dada la situación que está atravesando nuestro país, además de animar a otras personas a presentar proyectos serios. Otros proyectos son la construcción de un observatorio astronómico en Tiedra o la modernización de las piscinas de Villalar de los Comuneros. No nos marchamos de Tordesillas. La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a dos personas relacionadas con delitos de violencia de género en la localidad. En la tarde del día 26, la Guardia Civil de Tordesillas detuvo a un varón de 20 años como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La detención la practicó la Guardia Civil de Tordesillas. Después de tener conocimiento de las amenazas de muerte que hizo a su madre. Horas más tarde, la patrulla de la Guardia Civil procedió a la detención de otro varón de 56 años como autor de un delito de violencia de género contra su pareja sentimental. Ya han pasado a disposición judicial. Repaso a la prensa. Comenzamos como siempre con la voz de Medina. El GAL, que preside el alcalde de Tordesillas, cofinancia un observatorio astronómico de más de medio millón de euros en Tiedra. En Medina del Campo, Caminos de una Reina, la Semana Renacentista y la Friki Feria se consolidan en Intur. Rechazada de nuevo la moción del Partido Popular respecto al IBI de terrenos recalificados y aprobada. Con un añadido, la presentada por PECA el CI. El Expreso Info, Isabel una reina, una villa. Y Noticias Castilla y León, Caminos de una Reina, la Semana Renacentista y la Friki Feria se consolidan en Intur.